Este consejo estatal que deberá acompañar la labor institucional, la labor de la sociedad civil, la labor de todo aquello que implique acciones en defensa de nuestro medio ambiente, de nuestra fauna, nuestra flora, todo, nuestro aire, todo lo que debe ser el medio ambiente, lo que es la ecología hoy, un valor tan importante en nuestra época. Decirles que creemos en eso. Hoy para nosotros los valores, entre los valores más importantes de cualquier persona debe estar la defensa del medio ambiente, la defensa de la ecología. Afortunadamente la secretaria del ramo es alguien que conoce del tema, que está en el permanente impulso de acciones para lograrlo. Y todos tenemos esa plena convicción de nuestra labor como gobierno y la obligación de crear un medio el más propicio para que nuestra sociedad alcance un pleno desarrollo. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.